Hola que tal gente que me está viendo del otro lado de la pantalla, les doy la bienvenida al canal Puedes seguirme en mi Facebook Donde publico toda clase de mamadas y de memes que te sacarán una sonrisa O puedes seguirme en mi Twitter, donde publico una frase diaria que puede cambiar tu vida Bueno esta vez venimos aquí en el canal con una más de mis canciones, otra más de mis composiciones Espero que le den like y la compartan Abre tus alas de amor Y vuela con el corazón Ya ahí en el cielo nos encontraremos Para vivir juntos los dos Cierra los ojos y ve Con los ojos del amor Atrapa recuerdos Y vive momentos Con toda tu pasión Viviré para ti Y seré muy feliz Solos tú y yo Solo nuestro amor Cada instante así Cada letra por ti Hasta que el cielo se quede sin sol Tú confía en mí Ya no dudes de mí Solo confía que yo te quiero Ve en ti la ilusión Abre tus alas de amor Y vuela Y vuela Y vuela Y vuela Ah Y vuela La 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 Dame un beso de amor Solo un instante tú y yo Te quiero con el corazón Te amo con toda la pasión Deja tu mente volar Abrázame en este lugar Siente el momento, la magia y los sueños Y volvemos juntos a la eternidad Viviré para ti y seré muy feliz Solo es tú y yo Solo nuestro amor Cada instante así Cada letra por ti Hasta que el cielo se quede sin sol Te amaré hasta el fin Tú confía en mí No lo dudes que yo te quiero Deja en ti la ilusión Abre tus alas de amor Y vuela Y vuela Bueno eso fue todo Una más de mis composiciones Aquí les voy a dejar Otras más de mis composiciones Para que vayan, las visiten Y le den me gusta Como digo al final de mis videos Gracias y vuelvan prontos por acá Los estaré esperando Bye bye